Se concede el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán hasta por dos minutos. Gracias. Presidenta. Fuera máscaras. Lo que ha hecho el gobierno de López Obrador es inhumano, es mortal. Ha abandonado a las mujeres, ha abandonado a las madres buscadoras. De las 20 madres buscadoras asesinadas en este país, 15 han sido asesinadas en este gobierno de Morena. Es claro que vienen aquí a presumir la encuesta que les acomoda. Por cierto, cuando ese medio de comunicación dice algo que a ustedes no les gusta, lo descalifican. Así de veletas son en Morena. Pero si vamos a hablar de encuestas, señoras y señores de Morena, pues no hablemos de esas a las que ustedes les dicen que la diferencia es abismal. Vamos a hablar de las encuestas que sí dicen la verdad en las elecciones. Esta encuestadora, que se llama México Elige, fue la tercera mejor encuestadora en la elección del Estado de México. No las cucharadas que ustedes pagan, no aquellas encuestadoras a las que ustedes tienen bien financiados. Estamos hablando de esta encuestadora que es la tercera mejor del país. 27 encuestadoras en el Estado de México definieron los resultados. Y saben qué dice esta, que es una buena encuesta, dice que la diferencia es de siete puntos. Siete puntos que por supuesto son remontables. Siete puntos que nos permite entender por qué López Obrador está tan desesperado y fuera de sí y por qué se están robando todo lo que pueden robarse antes de irse porque saben que van a perder. Le dio cinco minutos a la oradora de Morena, presidenta. Permítame, senadora, le quieren hacer una pregunta, ¿me permite? Sí, si me permite al final, ¿sí es tan amable? ¿Al final? Sí, si puede al final, sí, diputado, senador. Está bien, adelante. Y miren, esta es la cuarta mejor encuestadora de este país según los resultados del Estado de México, porque sí se acercaron al resultado de las urnas. Dice que Xochitl Galvez solamente está a 6.7 por ciento, 6.7 por ciento. No, no, senadora, no se emocione, no se equivoque. México se está dando cuenta de lo corrupto que es este gobierno, de lo asquerosamente millonarios que se están haciendo los hijos del presidente, los sobrinos del presidente y todos los secuaces del presidente. Y por supuesto, quiero concluir diciendo, ¿saben por qué van a perder? Porque ustedes están preocupados por la politiquería mientras están descuartizando personas en Veracruz. ¿Por qué no vienen a hablar de eso aquí en el Senado? ¿Ustedes están preocupados por la politiquería mientras en Guerrero la fiscal solamente les duró cinco días porque hay un pacto brutal de este gobierno con el crimen organizado? ¿Ustedes están preocupados por la politiquería mientras en Sonora balean a las maestras? Por eso van a perder, porque así como el presidente les cerró las puertas de Palacio Nacional a Ceci Flores, una madre buscadora, les cerró las puertas a Xochitl Galvez, la próxima presidenta de México, millones de mexicanos le abrirán las puertas a Xochitl Galvez para que las represente en este futuro gobierno que por fin traerá paz y seguridad a este país que tanto se necesita. Concluyo, presidenta, diciéndoles, menos descuartizados, señores de Morena, ya, ¿qué esperan? ¿Ver a quién reforma unos descuartizados? ¿Qué esperan? ¿Ver en todas las ciudades cómo descuartizan a las personas y que las familias no puedan hacer absolutamente nada porque ustedes están absolutamente obsesionados con el poder y el dinero? Ya no, ya no más miedo en este país. Gracias, presidenta. Contesto. Senadora Kenia López-Rabadán, tiene usted la petición de dos oradores para hacerle preguntas. Se concede un minuto a la pregunta del senador Raúl Paz Alonso y posteriormente le daré el nombre de la siguiente oradora. Claro, por supuesto, senadora, adelante. Sonido en el escaño del senador… Ya, gracias, presidenta. Muy puntual a la senadora Kenia. ¿Cuál es su opinión sobre el resultado que publicó la encuesta de la reforma de casi 30 puntos de ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum contra la candidata del PRIAN? Esa es mi pregunta. Un minuto para contestar, senadora. Yo respeto muchísimo a los medios de comunicación. Yo sí, a diferencia de López Obrador. Porque a López Obrador cuando no le gusta un medio de comunicación lo ataca. Cuando no le gusta un empresario lo ataca y lo exhibe. Cuando no le gusta a alguien a quien no ha podido doblegar lo quiere lastimar. Yo soy una demócrata. A diferencia de López Obrador que ocupa todo el poder del Estado para lastimar a los mexicanos. Bienvenidas todas las encuestas. Bienvenidas todas. Estamos en el día 20 de 90 días de campaña y su corcholata ya no sube. Hasta esa encuestadora que les gusta su corcholata ya no sube. ¿Y saben por qué no sube? Porque no es empática con las personas. Porque nunca ha fijado una posición clara y pública para estar del lado de las víctimas. Porque no ha sabido abrazar a los mexicanos. A quien abraza la señora corcholata es a los delincuentes. Por eso no va a ganar. ¿Tiene otra pregunta, senadora? Sí, sí, por supuesto. Tiene hasta un minuto, senadora Lilia Margarita, para hacer su pregunta. Sonido en el escaño. Adelante. Nada más haría la pregunta, pero voy a subir a tribuna. Entonces, me espero. ¿Voy a subir a tribuna? Es todo, senadora Kenia. Muy bien. Entonces, va la pregunta a la senadora Kenia. Es muy lamentable, efectivamente, senadora, que en México haya habido desaparecidos y descuartizados. Pero te pregunto, y ojalá, eso, que me voltees a ver. ¿Qué estabas haciendo tú en el 2010, cuando en mi estado, en mi ciudad, se encontraban más de 600 fosas clandestinas al otro lado de las escuelas primarias. Si no me equivoco, eras diputada federal y jamás te vi hablar así ni en esa forma. Ahora sí, porque tú también entras en esa figura de convenenciera. Era presidente Felipe Calderón y tú eras de su séquito. Y no estabas así. ¿Por qué? Porque eres politiquera y cuando te conviene te subes a hablar de los muertos y los descuartizados y cuando no te convino, no lo hizo. Vuelvo a preguntar, ¿qué pensabas cuando eras diputada federal? ¿Te enteraste de lo que pasaba en Durango o no? Concluya. Hasta un minuto para contestar. Senadora, en 2010 yo era diputada federal, presidenta de la Comisión de Cultura. Mi coordinadora era Josefina Vázquez Mota. Conseguimos el presupuesto más alto en cultura de este país. Porque mientras un joven está tocando un instrumento musical, mientras un joven está aprendiendo una disciplina artística, está alejada de la corrupción. ¿Sabe? Déjeme decirle, porque a lo mejor la ignorancia es brutal en muchos espacios de Morena. La cultura en este país está cada vez más abandonada, porque López Obrador no solamente abandonó a las mujeres, también abandonó a la comunidad cultural, también abandonó a los transportistas, también abandonó a los niños con cáncer. Siendo diputada federal, tengo el honor de decirle que en esa administración tuvimos el presupuesto más alto en cultura, ese presupuesto que ustedes en Morena han dilapidado. concluya, 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 concluya. para que usted se vaya a su estado y pida perdón. 180 mil asesinatos son para que todas las senadoras y senadores de Morena regresen a sus estados y pidan perdón. Este gobierno es mortal sin lugar a dudas, además de ser altamente corruptos. Gracias, presidenta.